Karina Trafa Dejalo nuestro en la nada Karina Trafa Besa tu amigo Karina Trafa Esa tu confianza Tu eras tu amigo Yo era tu socio Y ese negocio me salió mal El anaco De la mentira Tú eres el rey, el rey de un día Es la gran feña, de la mentira Yo fui el ciego, el que nos aburre Caín atrapa, que sea tu amigo Caín atrapa, de sin confiar Desde otro día, tú decidiste Déjalo nuestro el robot Un patagón, un patagón, un patagón Un patagón, un patagón, un patagón